Estas son las Voces de la Manada, contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Voces de la Manada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gente bonita que nos está viendo desde su hogar. Mi nombre es Erick García y el día de hoy tendremos un programazo, porque la verdad me encuentro con una compañera que por primera vez vamos a compartir la conducción. Gaby, ¿cómo estás? Hola, amigo. La verdad, muy contenta de estar compartiendo este espacio, pero vamos a dar inicio a nuestra primera cápsula que se trata sobre qué es la educación vial y si existe en el Estado de Puebla. También no pueden perderse nuestra entrevista. De ahí tendremos nuestros datos curiosos que nos compartirán nuestra compañera Fátima y Jared. Y después de ahí tendremos la cápsula dos que tratará sobre un box populi sobre las opiniones generales de peatones y conductores aquí en Puebla. Y bueno, también por último, no se pueden perder nuestra mesa de diálogo que nos estarán acompañando nuestros compañeros y amigos. Claro que sí, así que si no se quieren perder este programa, quédense aquí en Voces de la Manada. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente la educación vial y cómo se refleja en nuestra vida diaria? Hoy nos sumergimos en este fascinante mundo para explorar cómo la educación vial no sólo moldea nuestra forma de conducir, sino también nuestra interacción con el entorno urbano. Y para darle un toque local nos adentraremos en el contexto de Puebla. ¿Existe realmente una educación vial sólida en esta vibrante ciudad? Acompáñanos en este viaje mientras descubrimos la importancia de la educación vial y su presencia en las calles de Puebla. La educación vial, conocida también como la educación para la seguridad vial, consiste en la adquisición, desarrollo e integración de las capacidades o competencias que sean destinadas para promover alternativas óptimas y positivas del tránsito. Es decir, se trata de un conjunto de prácticas y conocimientos que promueven un adecuado desarrollo vial y es necesaria para toda la ciudadanía, desde los conductores hasta los peatones. El objetivo principal de la cultura vial es prevenir los siniestros o accidentes en las vialidades mexicanas, de manera que se minimicen los daños a las personas y al medio ambiente. Además, su propósito también es salvaguardar la vida de todas las personas. Tocando este tema quizás te preguntes si existe educación vial en Puebla, pero para ello debemos saber que hay un sinfín de factores que intervienen en una vialidad. Por mencionar algunos, se encuentran las y los conductores, la situación ambiental, el estado de las avenidas, así como los señalamientos de tránsito. Por otra parte, con base en periódicos locales, encontramos que en Puebla es necesario un cambio en la educación y cultura vial para lograr que se dé la priorización a modos de transporte sustentables y se cree una sensibilización sobre los actores vulnerables en la vía pública. Sin duda, la educación vial es sumamente importante para el desarrollo de la sociedad y del bienestar público. Concibe como parte fundamental de la formación y educación ciudadana, pues la educación vial promueve la cultura de valoración y respeto por la vida. Mi nombre es Sebastián Jofric y continuamos con mucho más en Voces de la Manada. Hola, ¿qué tal? Sí, continuando de la cápsula 1, ya regresamos y la verdad es que vimos cosas muy importantes, ¿no?, de esta cápsula que la verdad es algo muy importante para los ciudadanos de Puebla sobre si hay respeto y educación de la vía pública, tanto con peatones como con conductores. Pero no estamos solos, estamos con Carla. ¿Cómo estás, Carla? Hola, muy bien, muchas gracias. Me siento muy honrada por estar aquí y permitirme abrir este espacio con ustedes. Claro que sí. ¿Qué nos tienes, Gaby? Sí. Bueno, Carly, yo te tengo que preguntar algo. ¿Crees que existe educación vial en el estado de Puebla como tal? Y si existe, ¿es que nosotros como ciudadanos lo llevamos a cabo? Yo creo que no existe y que tampoco lo llevamos a cabo, tanto como el peatón, como el conductor. Siento que hace falta más o reforzar más esta conducta vial. Sí, justo como mencionábamos hace ratito, o sea, siento que hace falta mucho, para empezar, educación, ¿no? Sí, sí, y respeto. O sea, y respeto y sobre todo empatía, pero... Sí, bueno, yo creo, la verdad, que viene de valores, la verdad. Porque cuando tú tienes valores y responsabilidad sobre todo, pues tú ya sabes que al tomar un carro o el cruzar por la calle, hablando de las dos perspectivas de cada uno, pues debes de ser 100% responsable con tu integridad física y con la de los demás. Así es. Porque tanto como un conductor puede ocasionar un accidente como el propio peatón, ¿no? Al cruzarse cuando está en verde o al querer cruzar entre los carros o los conductores que no ponen sus intermitentes o quieren saltarse el semáforo rojo. O sea, la verdad es que es de mucha responsabilidad de cada uno de ellos, pero bueno, yo les quería preguntar si en algún momento ustedes han tenido un percance, ¿sí? Sí, bueno, yo como peatón, sí, hace como unas semanas intentaron atropellarme porque el conductor se pasó del alto, o sea, se hizo el que no me vio, sí, fue muy... ¿Y sí te vio? No, no me vio, o sea, se hizo el que se volteó y ya, se siguió. Qué mala onda, hay que buscarlo, Ana, ¿cierto? Pero es que es como decíamos, o sea, no hay como alguien específico que regule eso y que esté 100% al pendiente. Por ejemplo, siento que muchos de los servidores públicos como que no están pendientes de esto y obviamente al haber esas irregularidades es más complicado el hecho de que a lo mejor alguien de que, ah, mejor me pasó el rojo y no hay nadie que le diga, ¿sabes qué? Eso está mal. O como peatón, nadie corrija eso de que me paso y está en verde aún, o sea, es como que, oye... Sí, justamente yo creo que por lo mismo de que no hay tránsito o señales pues en lugares específicos, como que la gente cree que puede hacer lo que sea, ¿no? Sí. O a veces cuando uno camina abajo de la banqueta. O sea, son muchas cosas que la verdad vamos a ir durante el programa hablando un poquito de esto porque este tema es para... O sea, va para largo, ¿no? Así es. Aunque no lo podrás acabar a lo mejor aquí, pero bueno, ahora sí que muchas gracias Carlita por estar acá en Voz de la Manada. Pero bueno, continuamos, quédense. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso y en estos momentos nos encontramos con nuestro invitado especial sobre el tema, obviamente, sigue siendo sobre el cuidado de la vía pública y de los conductores y peatones, pero en estos momentos nos encontramos con Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy emocionado y pues te agradezco, les agradezco por la invitación. Creo que sí, Alexis, pues no les habíamos dicho, pero Jimmy, diles qué es Alexis como persona y como conductor. Exactamente, pues bueno, el día de hoy nos encontramos con nuestro querido invitado. Él nos va a platicar un poco más acerca de la perspectiva de lo que es manejar la motocicleta, pues ya que muchas personas en la vía pública no tienen cierto respeto, no tienen la misma perspectiva de cómo lo tiene un motociclista. Y pues bueno, aquí nuestro compañero Alexis nos va a platicar un poquito acerca de cómo es que se vive a lo largo del tiempo, cómo es desde que inicias hasta cuando ya, aunque sea la agarras la onda. Y pues bueno, mi querido Alexis, yo quisiera comenzar preguntándote, pues bueno, ¿hace cuánto principalmente empezaste a manejar la motocicleta? Pues sí, ya llevo unos tres años manejando. La verdad, yo inicié a manejar porque pues siempre había tenido como esa espinita de querer manejar moto, pero en un inicio me daba mucho miedo justo porque mi abuelita me decía mucho de que si te vas a comprar la moto, mejor cómprate una caja de tumba para que te entierren, porque pues se relaciona mucho eso de que si te compras la moto es comprarte tu ataúd porque te vas a accidentar y todo eso. Es muy sabia tu abuela. Ah, es cierto. No, pues es que realmente yo nunca he manejado moto, pero supongo que la perspectiva de los adultos mayores que a lo mejor en algún momento conducieron pues esto que es la motocicleta, pues ya saben cómo está el rollo, ¿no? No es cualquier cosa manejar la motocicleta. Y ahora Alexis, yo te quería preguntar también si ya cuánto tiempo llevas, o sea, manejando motos. ¿Llevas mucho tiempo o es muy reciente? Ya llevo tres años manejando moto. Oye, ¿y cómo te sientes actualmente? ¿Ya sientes que eres experto o sigues todavía no? No me considero como tal experto porque la verdad yo le tengo mucho respeto a la moto, no soy de los que va como locos acelerándole y todo, sino que siempre tengo precaución porque pues yo me ha tocado la verdad ver accidentes de motos, de amigos y la verdad pues no me gustaría estar en ese lugar. Por lo mismo de que se alocan y van a toda velocidad, se creen expertos y por creerse expertos les termina ganando la moto y pues se caen o chocan o tienen algún accidente. Exacto. Y bueno, ya que tocas los puntos de precaución, ¿tú qué medidas de precaución tomas siempre que vas a manejar tu moto y qué medidas más que nada previenes? Pues siempre traer protección, ya sea el casco, igual yo a mí me gusta usar guantes, incluso si sales a carretera, pues una buena ropa para motociclistas para que si te caes o algo, pues no sufras alguna lesión muy grave o si no es muy grave, pues no te raspes o algo así. Jimmy, ahorita que toca el tema de los accesorios que se utilizan para la motocicleta, ¿es caro? ¿es caro los accesorios como el casco? Porque no es lo mismo tener un carro que puedes ir como sea, por decirlo así, a tener tu casco, tus guantes, tu ropa de motociclista. ¿Es caro tú como experiencia? Sí, sí es caro. La verdad yo en lo personal casi uso casco nada más y a veces guantes porque un conjunto de traje de motociclista sí es muy costoso, la verdad, sí te llega a costar hasta 10 mil, 12 mil, 14 mil pesos. ¡Wow! Muy caro. Oye, ¿y cuándo empezaste a ya soltarte más en la carretera? Porque yo creo que cuando empezamos a manejar empezamos en la calle, en nuestra colonia. Vamos a la tiendita, ¿no? En la moto. Exactamente. ¿Y cuándo empezaste tú ya a soltarte en carretera? Sí, pues la verdad es que yo, mi novia vive lejos, entonces para ir a verla tengo que ir en carretera, es como 40 minutos de donde yo vivo, entonces siempre pues en la moto ahí me voy en carretera y ahí fui perdiéndole el miedo a las curvas y todo porque pues fui agarrando experiencia, obvio al principio iba muy despacito en las curvas, pero ya después fui agarrando experiencia y pues ya iba más rápido. No, pues la verdad es que yo creo que poco a poco es esto, ¿no? O sea, yo por lo menos tuve una vez una mala experiencia en una moto, en motocicleta. No sé, como les dije, no sé manejarla, pero pues en eso ya sabes cuando estás más joven, tú quieres soltarte solito y agarré la moto de mi papá y literalmente, o sea, yo no sabía, o sea, yo pensaba que era así normal, o sea, fuerte o así y me jaló hasta casi choco, o sea, casi choco con la pared, de hecho choqué, pero gracias a Dios no me pasó nada. Entonces sí, o sea, a los jóvenes que nos ven, ¿qué les podrías decir a los jóvenes en especial que van a comprar su moto o que están aprendiendo? Ok, pues de primera que antes de comprar la moto tomen de presupuesto un buen casco y un buen equipo para si sufren alguna caída pues no lastimarse y pues yo en lo personal les diría que siempre manejen con mucha precaución porque pues nunca va a faltar, dirá mi abuelita de loco, que se va a saltar un semáforo o va a ir en sentido contrario y aunque tú vayas bien, pues siempre hay que estar atentos a cualquier cosa para pues ser un buen motociclista y que nunca te pase nada. Claro que sí, servidor público, ¿no? También, porque eso cuenta como servidor público. Exacto, exacto. Oye, y bueno, ya para, bueno, unas preguntas finales, ¿cómo, bueno, en alguna ocasión has estado cerca de pues tener algún accidente o no sé, en alguna situación te ha pasado como de, uy, casi, casi me pasa algo? Sí, de hecho una vez, justo cuando estaba empezando a manejar, como justo tú dices, le aceleré de más porque sientes muy, no sé, yo sentía que no le aceleraba mucho y me fui, o sea, me estampé contra un, este, contra una, ¿cómo se podría decir?, contra una pared, o sea, no había arrancado la moto, pero solté muy rápido el clutch y le aceleré mucho y se alzó la moto. Esa ha sido la única caída que he tenido. Fuerza, sí. Wow. ¿Tú, Jimmy, alguna vez has visto un accidente o así? Pues no me ha tocado ver en motocicleta hasta eso, pero sí me ha tocado ver pues cuando ya, o sea, cuando ya sucedió el accidente, de que los coches volteados, las bolsas de aire, de vidrios rotos y pues siempre dicen que es por el cinturón de seguridad y más que nada los saltos, ¿no?, porque incluso aquí en, por la, en la ciudad de Puebla, por el centro, hay muchas rutas que incluso se pasan el alto, ¿no?, con tal de superar al, creo que es el checador, ¿no?, tienen que superar el tiempo, entonces, este, ha pasado, bueno, he llegado a ver muchos de esos que se pasan, igual los saltos sobre todo. Sí. Y pues es algo que hay que, pues, considerar siempre. Claro, yo, yo, yo personalmente me tocó una mala experiencia que la verdad me hubiera gustado no verla porque yo precisamente iba con mis papá y mi hermano, íbamos del trabajo como ya noche, normalmente también eso es algo que no me gusta que agarren la moto con irresponsabilidad, ¿verdad?, que a veces van tomando, a veces, o sea, como es, le aceleran de más y me tocó ver que literal nos pasó, o sea, iba muy, muy veloz y a los pocos minutos ya estaba estampado el chavo y lamentablemente, pues, falleció y estaba muy joven, tenía 25 años, casi nuestra edad, entonces, pues, sí, es muy lamentable, ¿no?, porque por más que quieras ayudar, no puedes. Y, pues, ahora es que, bueno, ya casi terminamos, Jimmy, ¿qué nos podrías decir, este, una recomendación propia sobre tus experiencias, unas últimas recomendaciones? Pues, otra vez, como he recalcado muchas veces, tengan de verdad mucho cuidado porque ahorita que lo mencionas, yo tenía un amigo de secundaria que falleció en un accidente de moto, la verdad fue por, este, fue por cuestiones de él, porque iba demasiado rápido, como que le perdió el respeto a la moto y se aceleraba mucho y se estampó contra un trailer, entonces él falleció, ¿no? Entonces, eso, que tengan mucho cuidado si van a comprar su moto, tengan, este, el equipo necesario para, si sufren alguna caída, pues, no lastimarse tanto y eso, que, pues, sean buenos motociclistas. Creo que sí, muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Alexis, te agradecemos el tiempo que te diste por esta entrevista y, pues, bueno, esto ha sido todo por esta sección de la entrevista y continuamos aquí en Voces de la Manada. Ok, hola, hola, y, pues, bueno, regresando de esta entrevista, ahora nos encontramos en la sección de los datos curiositos y, pues, bueno, para empezar, no me encuentro solo, me encuentro aquí con mi compañera Yunwen, ¿cómo estás? Hola, Jimmy, pues, muy feliz de compartir por primera vez los datos curiositos contigo. Claro que sí, pues, bueno, para comenzar, el primer dato curiosito es que, pues, sabían ustedes que los jóvenes entre 18 y 24 años son los que tienen este mayor riesgo de cometer algún accidente vial, ya que, pues, esto se debe, pues, a la falta de experiencia, la falta de conocimiento incluso de lo que es, pues, manejar o las señales de tránsito que se presentan, pues, cuando, pues, los jóvenes están manejando. Oye, qué interesante, y hablando de jóvenes, como segundo dato curioso, tú, pues, sabías que los programas de educación vial dirigidos a los jóvenes han demostrado ser efectivos para reducir los accidentes de tráfico. Estos programas suelen incluir clases teóricas sobre normas de tráfico, prácticas de manejo supervisadas y simulaciones de situaciones de riesgo en la carretera. Claro que sí, pues, bueno, otro dato interesante para finalizar es que sabían que el uso de la tecnología es un mayor aprovechamiento que se le ha dado para que los jóvenes sepan, pues, fomentar su educación vial. Entre estos se encuentra el monitoreo del automóvil, el recordatorio del cinturón de seguridad, y sobre todo cuando se están excediendo de velocidad, ¿no? Entonces, la tecnología, pues, ha ayudado a frenar esas pequeñas situaciones que, pues, a los jóvenes se les pasa, ¿no? Y, pues, bueno, estos han sido los datos curiositos de esta sección. Y, pues, pasamos a Cápsula 2. Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en una edición más de Unbox Populi para Voces de la Manada. Mi nombre es Luis Enrique González y hoy nos dirigiremos hacia CEU para preguntarle a los estudiantes sobre la movilidad de la ciudad de Puebla. Acompáñenos. Pues, que principalmente sé que algunas, algunos con personas no respetan la vialidad o el, el, pues, la, la pirámide de derechos de, por decir, del peatón, luego va el ciclista, luego el conductor, luego el que es transportista de materiales, creo que hasta el final va el del autobús. Entonces, me parece un, un, un esquema muy concreto y, pues, comple, completo y excelente para, pues, para la movilidad. Pero hay unas personas no la respetan, principalmente aquí en Puebla o en Ciudad de México. Sí, negativa. Acá saliendo justamente de la universidad. Va cruzando la calle y de la nada un motociclista vino en sentido contrario y que se me atropelle. Acá sobre San Claudio, este, pues, un conductor que, pues, la aceleró cuando íbamos pasando. Pues, sí sería seguir más que nada las normas de tránsito. Porque hay conductores que luego no prenden luces o peatones que son muy atrabancados. Tanto prudencia de parte del conductor como de parte del peatón, más que nada. Porque siempre, este, se le echa la culpa al automovilista y no sabemos si, por ejemplo, el peatón intentó cruzarse corriendo y se cayó. O la persona, este, automovilista también puede ser culpable. Puede ser que se haya cruzado un alto y justo la, una persona quiso intentar pasar. Entonces, sería más que nada prudencia de, de parte de las dos partes. Pues, yo lo que voy a quedar dentro de cada quien, ¿no? El respetar los pases, los cruces y las señales, ¿no? Primero el peatón, primero el ciclista y todo eso. Bueno, realmente es un tema un poquito complejo de hablar. Pero, con base a lo que yo sé de conductor, siento que es una relación un poco... Donde hay muchos roces, donde a veces no se le da la preferencia del peatón. Porque, bien dicen por ahí que el poblano no sabe manejar. Y, en efecto, hay muchísimos poblanos que, pues, desafortunadamente no le respetan al peatón. O no tienen esa cultura de que, pues, el peatón es primero y demás. Entonces, considero que es una relación un tanto complicada y áspera. Además, las calles no se prestan como para darle una mejor seguridad al peatón. Como para brindarle el que pueda caminar de una manera segura. Eh, sí, yo creo que topes en cada esquina. Bueno, en algunas partes ya hay. Porque a veces sí el conductor no respeta mucho el uno por uno. O primero el peatón, ¿no? Y, pues, el tope sí obliga al conductor a bajar la velocidad o de plano frenar. Y, bueno, es más fácil que le dé el paso al peatón. Pues, que ambos sepan qué es lo que deben hacer. Bueno, más los conductores. Que sepan las reglas peatonales que se respeten. Es, poner a alguien que mida mejor o rija estas, pues, este, pues, leyes que se imponen para, pues, justamente, la sana convivencia de ambos. Eh, principalmente, estén atentos. Siempre estar a los cinco sentidos, no distraerse, no tomar. Igual, eh, si van con gente, igual pedirles que vayan tranquilos, que no anden haciendo desmais, ni cosas así. Gracias, chicos, por las respuestas tan certeras que nos dieron. Regresamos con ustedes al foro. Amigos, estamos en la recta final de nuestro programa. Pero, bueno, sin antes mencionar y agradecer al gran Vox Populi que estuvimos ahí. Claro que sí, hicieron un excelente trabajo. La verdad es que me gustó mucho y es que nos gusta a cada uno de nuestros colaboradores integrantes hacer las entrevistas, que son muy padres, ¿no? Sí, a mí, la verdad, me encanta porque hay distintos puntos de vista. Pero, amigos, no nos encontramos solos. Nos encontramos con nuestros amigos Jared y Carlos. Amigos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por estar con ustedes en esta mesa de diálogo. Bastante interesante, bastante educativa, que nos va a servir a todos. Muy bien, gracias por la invitación. Él, por si no saben, Carlos, es integrante de marketing, ¿sí, Norman? Así es. De nuestro trabajo, claro que sí. Yo quiero iniciar esta mesa de diálogo con una pregunta muy peculiar personalmente para ustedes dos. Tú como conductor y tú como peatón, si alguna vez han tenido alguna mala experiencia. Bueno, en mi caso sí he tenido una mala experiencia. En este caso, cuando iba conduciendo, de repente me apareció un peatón y pues casi termina todo en un accidente. Lo bueno que pude lograr frenar y pues solamente tuve como el susto de, pues digamos, un susto muy… En el momento, sí. En el momento, sí. Wow, es sorprendente eso, ¿no? Amigo, ¿y tú como peatón? Pues mira, yo creo que como peatón es mucho más común que nos pasen ese tipo de cosas. O sea, no quiero decir que todos los conductores son, no quiero generalizar, pero pues es que sí es bastante común que luego te quieres pasar, así como que va a dar vuelta. Y tú no sabes por qué no traes prender las direccionales, entonces es como, ay, le adivino, ¿no? Entonces es muy común y sí se me ha pasado que está en rojo y entonces yo voy a pasar y ya nomás tienes que parar, tienes que hacer para atrás porque pues obviamente te estás cuidando a ti. Sí, no, realmente, ahorita que mencionas eso, ya hablamos sobre la educación viala en Puebla y ya dijimos que no hay mucha educación. Pero pasa mucho, ¿no? Que no ponen las direccionales, lo que mencionabas. Y sí, pues te llegas a asustar porque luego vas a cruzar la calle y te da vuelta y es como que, ok, se la creó a lo mejor un carro viejito, ¿no? Que puede que no funcione, hay veces que no funcionan las direccionales. Pero bueno, o sea, los que tienen carros más modernos, o sea, ya es de, no. Pero bueno, sí, eso es, tiene razón, Jared, retroalimentando, hay que ser muy conscientes como conductores, tanto como peatón. Porque ambos tenemos un rol y hay que ser obedientes a cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, hay que tener responsabilidad y algo que no hemos mencionado, ya he mencionado sobre la educación vial de Puebla, pero no hemos mencionado realmente sobre los transportes públicos que muchas veces son jóvenes, más chicos que nosotros, y que pues, o sea, es incongruente que un chavito de 17 años conduzca una micro, ¿no? O sea, yo he llegado a ver, no sé ustedes, pero bueno, a mí me parece muy mala idea, ¿no? Que dejen las personas encargadas de estas, pues, de esos camiones que dejen conducir a chavitos muy jóvenes, que no tienen experiencia realmente. O sea, si uno como, pues, joven no sabe las medidas más correctas, vas aprendiendo con el paso del tiempo, pero digo, o sea, chavitos más pequeños, como que no me parece. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo siento que es algo incongruente que le dijes manejar a un menor de edad, ya que puede causar un problema, porque digamos, en este caso, si es muy baja la persona, puede que no alcance los pedales, o no alcance a frenar y pueda ocasionar, pues, un accidente. Pero qué bueno que menciona Eric lo de los transportes públicos, porque realmente creo que existe mucha ignorancia en los conductores de los microbuses o combis o rutas, que sinceramente aquí en Puebla es un caos. En México yo creo, en todo el mundo. No generalizamos, obviamente, pero la mayoría sí. Así es, pero bien como dicen, siento que es mucho de ser empáticos, ¿no? Como conductor, como peatón, siempre ser responsables de que no solamente estamos afectándonos a nosotros mismos, sino a una tercera persona. Entonces, hay que ser muy conscientes de eso. Y quería preguntarles si tienen alguna recomendación para las personas que nos están viendo. Creo claramente es que, pues, muchas veces se nos olvida, o muchas veces el cinturón de seguridad, o que revisar el carro antes, de verdad que no les toma mucho tiempo, o sea, muchas veces van con perisa y todo eso, pero es mejor a que todos lleguen bien a su destino, que pase algo a mayores, de verdad. Sí, ¿y tú, Carlos? Bueno, en mi caso yo siento que sí es muy importante que utilicen las señalétricas, en este caso las direccionales del carro, para presentar como la información al peatón, para no ocasionar accidentes, ¿no? Sí, claro, y también algo de peatones, no escuchar música con audífonos cuando vas caminando. Con audífonos, importantísimo. Yo veo que muchos lo hacen, yo lo hago, lamentablemente sí lo hago, pero no hay que hacerlo, porque la verdad podemos ocasionar un accidente, ¿no? Nosotros mismos. Exacto, y yo creo que todas estas recomendaciones nos podremos extender muchísimo más. Sí, claro. Pero, bueno, vamos a dar, a finalizar esto, amigo, porque... Lamentablemente, lamentablemente ya llegamos a nuestro fin. A nuestro fin. Pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Voces de la Manada. Claro que sí, y no se les olvide vernos todos los jueves a las 5 de la tarde, en TVVA por el canal 18.1 y por Megacable en el 108. Bueno, mi nombre es Gabriela Ballinas. El mío es Erick García. Y esto es... Voces de la Manada. Esto fue Las Voces de la Manada. Contenido social, cultural y lo más relevante de la semana. Todo en Voces de Universitarios. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la siguiente emisión.